Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. El desorden en la elección de consejeros distritales de Morena probó la fragilidad de sus estructuras locales, por lo que tienen que seguir dependiendo electoralmente de figuras importadas de la oposición. Así que el oficialismo apresuró el paso. La semana pasada se reunieron los sindicatos afines a Morena y consolidaron su central obrera, la CNT. El primer acuerdo fue organizar movilizaciones de respaldo al presidente López Obrador. El oficialismo quiere replicar al corporativismo creado por el presidente Lázaro Cárdenas. Alguien decidió que sería buena idea tratar de hacer de la CNT de Morena la CTM de la revolución de las conciencias, recordando que la CTM fue la clave para que el viejo régimen del pasado estuviera en el poder 70 años. Imagínate, Joaquín, 70 años. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Así es.